El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Durante los últimos 10 meses, miles de familias puertorriqueñas han logrado realizar la inversión más importante de sus vidas, la adquisición de su hogar propio. Ese progreso en las vidas de tantas familias e individuos se debe a Impulso a la Vivienda. Esa iniciativa que nuestra Administración desarrolló en estrecha colaboración con el sector privado. Gracias a los incentivos de Impulso a la Vivienda y en adición a los incentivos del Bono de la Vivienda y Segundas Hipotecas que ya estábamos ofreciendo, cerca de 17.000 familias no solo tienen un nuevo hogar, sino que también tienen en sus propiedades una poderosa herramienta de creación de capital y riqueza futura. A la misma vez, esa inversión es resultado en el fortalecimiento del sector de la banca y un mercado de bienes raíces mucho más vibrante. Hoy, me plaza anunciarles a ustedes que estamos extendiendo los beneficios de Impulso a la Vivienda hasta finales de octubre. Quiero aprovechar esta oportunidad no solo para hablarles sobre el éxito de estos incentivos, sino entusiasmarlos a que, en la medida que te sea posible, saques tu provecho de ellos. ¿Y cuáles exactamente son los beneficios de Impulso a la Vivienda que siguen disponibles para ti hasta finales de octubre? Cero pagos por los sellos y comprobantes para compradores de propiedades nuevas. Una reducción de 50% en cargos de sellos y comprobantes para los que compran propiedades existentes. Cero pago de contribución sobre el CRIM por cinco años a partir de la compra de una propiedad de nueva construcción. Cero pago de contribuciones sobre ganancias de capital de cualquier propiedad nueva adquirida durante esta ventana especial cuando la vendas en el futuro y una reducción de 50% en contribuciones sobre ganancias de capital para propiedades existentes. Para los que adquieran una propiedad residencial para ponerla en el mercado de alquiler, pueden disfrutar hasta diciembre de 2020 exención completa de contribución sobre sus ingresos netos de la renta. En fin, a través de Impulso a la Vivienda, aprovecharás tú el mejor momento para convertirte en dueño de tu propiedad. Con Impulso a la Vivienda, el mercado de bienes raíces se ha consolidado como parte integral del repunte económico de Puerto Rico. Recuerda que trabajando todos juntos, Puerto Rico lo hace mejor.